A nivel nacional, son más de 250 mil dólares que perjudicados de agencia bancaria reclaman. En el Carmen Manaví, Robert Falcones es uno más de esta lista. Y resulta que me habían hecho cuatro transferencias de aproximadamente 300 dólares. Menciona que para un débito, solo el tutor de la cuenta es quien puede hacerlo. Pero, ¿cómo desapareció su dinero? Todo trámite, toda transferencia que uno realiza a través de la banca web de Banco Pichincha, necesita una autorización que el banco a uno le otorga para realizarla y a su vez esa autorización le llega a uno el correo electrónico. Esas cuatro autorizaciones nunca me llegaron. Luego de sentar la denuncia y acudir a la entidad bancaria, 10 días fue el plazo para resolver el problema, pero su dinero no sería devuelto. En el banco me supieron decir que les diera 10 días para responderme y aquí tengo la documentación que he recibido del banco en el cual se niega el reembolso de su dinero aduciendo de que yo soy la única persona que conozco mis claves y contraseñas. Lucio Ordóñez es el abogado quien lleva el caso. Menciona que este tipo de delitos deben ser muy tomado en cuenta. Estamos haciendo una investigación en todo el país. No es posible que el banco, que jurídicamente el Estado, tiene la responsabilidad de cuidar los fondos privados de los ciudadanos, se esté dando esta situación. En los próximos días haremos una protesta, si es posible, al banco del Pichinche en el Carmen y todo es generalizado al país. La superintendencia de banco tiene que ponerse en actividad. Es posible que le hagamos una protesta social y también le hagamos llegar al propio presidente de la República. Por otra parte, la abogada Yulisa Ordóñez nos explica más sobre este delito cibernético y cómo operan estas organizadas bandas. Estas bandas delictivas tienen un modo operandi muy común y muy similar. Por lo general suelen hacer transferencias en el mismo periodo de tiempo con cantidades económicas muy pequeñas para que así el usuario financiero no se percate de la estafa de que le están haciendo. Entonces, este tipo de delitos cibernéticos han tomado mucha fuerza a partir del año 2020. En este caso, estamos refiriéndonos al delito de estafa tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, la sucesión ilícita también, delincuencia organizada, que trata específicamente de todas estas redes de delincuencia que se basan en el anonimato. Ordóñez pide a todos los cuentas ahorristas de diferentes entidades bancarias a tener mucho cuidado en transacciones electrónicas. En este caso, las recomendaciones serían ir directamente a las páginas oficiales de no dar ningún tipo de información personal, financiera o comercial respecto de sus cuentas, no acceder a ningún tipo de página donde le soliciten su información y tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito al momento de realizar compras o transferencias.